Ok, este tema señores se lo quiero dedicar a mi gran amigo David, hoy en milenios, este tema se va hasta allá, hasta el señor Mr. Ubalú, esta noche, este es tu amigo de siempre, sonido Los Cocos. ¡Vamos! ¡Vamos! Así sabrosito esta noche, algunas con su muñito y otras me les da corta, como hoy en milenios, sabrosito esta noche, hoy en su aniversario Mr. Ubalú, sabrosito. Mujeres que como flores encantan la humanidad, mujeres que como flores encantan la humanidad. ¡Vamos señores! ¡Vamos señores! ¡Vamos! Que bonito, que bonito, México es pa' gozar Ay, caballero, como México no hay nada Ay, caballero, como México no hay nada